¿Cuál es la conexión entre el trastorno obsesivo compulsivo y el pánico? El trastorno obsesivo compulsivo y el pánico están conectados porque el pánico o la ansiedad a menudo ocurren cuando una persona con trastorno obsesivo compulsivo, trastorno obsesivo compulsivo, no puede completar los rituales que puede tener debido a la enfermedad. Completar ciertos comportamientos compulsivos puede ayudar a darle a la persona un sentido de control, lo que puede prevenir la ansiedad y el pánico. El trastorno obsesivo compulsivo y los ataques de pánico a menudo están vinculados, las personas que sufren ataques de pánico ocasionalmente desarrollan conductas compulsivas o trastornos obsesivo compulsivos para evitar que ocurra el pánico. Si bien el que se presenta primero puede variar, el trastorno obsesivo compulsivo y el pánico casi siempre están relacionados de alguna manera. Una persona puede desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo como resultado de un trastorno de pánico, o el trastorno de pánico como resultado de un trastorno obsesivo compulsivo. Un psicólogo o psiquiatra puede ofrecer tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo, y hay medicamentos disponibles que pueden ayudar a reducir la ansiedad y las conductas compulsivas. El trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad mental que no se puede superar con una fuerza de voluntad total, y no hay vergüenza en buscar ayuda de un profesional si los síntomas comienzan a afectar la vida de una persona. Los ataques de pánico pueden ocurrir por cualquier número de razones. Algunos son provocados por un evento estresante o aterrador, otros pueden ser provocados por un recuerdo desagradable, mientras que otros pueden ocurrir sin que aparentemente haya ninguna razón el trastorno obsesivo compulsivo y el pánico están estrechamente relacionados, por lo que algunas personas encuentran que pueden ayudarse a sí mismos para prevenir o manejar los ataques de pánico mediante la realización de comportamientos compulsivos y repetitivos. Esto puede o no ser una decisión consciente. Por ejemplo, una persona con trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de pánico podría encontrar que al encender y apagar un interruptor de la luz 25 veces antes de salir de la habitación, pueden controlar su miedo y sentirse más en control. Entonces, cuando salen de la casa, pueden estar absolutamente seguros de que apagaron la luz, lo que puede actuar como una especie de mecanismo reconfortante si se sienten ansiosos a lo largo del día. Este es sólo un ejemplo de la forma en que puede manifestarse el trastorno obsesivo compulsivo, la experiencia de cada persona puede ser diferente y puede ser más o menos grave. El trastorno obsesivo compulsivo y el pánico están estrechamente relacionados, es muy raro encontrar a alguien que tenga uno sin el otro. Los planes de tratamiento serán diferentes para cada persona, aunque algunos encuentran que manejar el pánico también ayudará con los comportamientos compulsivos. Muchas personas encuentran formas de controlar su trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos de ansiedad para que ya no tengan un impacto negativo en la vida y las relaciones personales.